Tú tan bella y tan delicada, yo tan loco y yo solo no Tú estudiante vegetariana, yo con tanta indisciplina Yo no me gusta el café, solo, solo me gusta contigo Me marcaste pa' siempre como un tatu A ti te gusta mi locura y a mi saco todo tuyo Solo quiero una rutina si estás tú Tú y yo, somos como el Shane and Sean, Mary Shane y Spider-Man Tú, tú y yo, sin que importe nada más, no se me ocurre mejor Vente tú y yo, una casa frente al mar, algo rico pa' tomar Tú y yo, arrancamos en el sofá y vamos a la cama para Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Mami, que mi corazón es tuyo Dime a qué castillo quiero y yo te lo construyo Al mundo le doy la vuelta para verte O al centro de la tierra como verme Quiero que te tengo al lado Me di cuenta que nunca estuve enamorado Tú eres lo más rico que probo De ti tienen que hacer un sabor de love Tengo nuestras fotos del fondo de pantalla Como un perro de la calle Te sigo a donde vayas Es que lo que siento es tan único Eres tú la musa de este músico Contigo no me hace falta público Mi show favorito cuando estamos solo Tú y yo, somos como Shinya-Shan Mary Jane y Spider-Man Tú y yo, sin que importe nada más No se me ocurre mejor plan que tú y yo Una casa frente al mar Algo rico pa' tomar Tú y yo, arrancamos en el sofá Y vamos a la cama para Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo 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 Tú y yo, tú y yo